Ya entrando en el tema de Jesús, o Yeshua, una de las principales razones por la cual es muchos maestros cristianos rechazan las enseñanzas judías incluso, le llaman al hablar de cosas judías judaizar. ¿Qué te opina de ese término de judaizar? Un absoluto absurdo de la gente, porque yo me río de verdad, me puedo reír, me puedo reír. Mira, mira mi respuesta simple. Cuidado que tú te estás judaizando, número uno, orar por los niños y presentar a los niños es un asunto judío. Es una práctica judía. Es una práctica judía. El diezmo es una práctica judía. Es más para atrás de los judíos. La Santa Cena, la que es llamada mal Santa Cena, que eso es Pesach, la fiesta de Pesach. Una fiesta judía llamada Pesach. Es una fiesta judía, es decir, yo pudiera amanecer aquí citándote cosas, la fiesta de primicia que hacen los cristianos, eso es judío. Sí. La danza y los panderos y la cosa, todo eso es judío. Entonces, decir, se está judaizando, ni siquiera sabe lo que están hablando. Judaizando es cuando alguien te quiere sacar de tu entorno y decir, ven, conviértete en judío. Eso es judaizar. Pero no porque Yeshua es judío, o sea, mi salvador es judío. La mayoría de todos esos profetas, Isaías, Jeremías, son judíos y se escribieron en letras hebreas. Es decir, hay que tener contacto con el mundo judío, tú quieras o no, porque no hay como... Pero el conflicto del cristianismo en sí es que muchas veces dentro de esas enseñanzas judías se presenta a Yeshua, que la definición cristiana, tradicional, universal, es que Yeshua es la segunda persona de la Trinidad, un ente coigual a Dios, ¿verdad? Se presenta simplemente como un maestro más, incluso no un maestro más. Dentro del judaísmo, como no se interpretó bien las enseñanzas del Mesías, se le ve incluso hasta como un rabino irresponsable, un rabino que violaba la ética judía, un rabino que no citaba a los rabinos anteriores, de los cuales él aprendió. O sea, se le veía como irresponsable, entonces se le resta mucha autoridad incluso, no solamente a la persona de Yeshua o Hamashia, sino a sus enseñanzas también. Yo tengo dos respuestas. Respuesta número uno es Sinti, el problema es que a la gente no le gusta estudiar, Feli. Si la gente no estudia, la gente nada más quiere brincar y hablar lengua. Mira, la respuesta número uno es básica. Los judíos ortodoxos ven a Yeshua, no como eso, lo ven como un falso, lo ven como un demonio, pero a nosotros no conviene que sea así, porque es por designio divino. ¿Qué significa designio divino? Pablo lo explica en romano y dice, el entenebrecimiento de Israel en parte es una propuesta divina. Es decir, el padre dijo, yo no quiero que mi pueblo reconozca a Yeshua, porque si el pueblo judío reconocía a Yeshua como Mashia, solamente se salva a Israel y todas las comunidades se pierden. Es un plan divino, así que número uno, cada vez que veas a un judío ortodoxo diciéndole lo que le dé la gana a Jesús, yo no me ofendo, porque él está hablando por una ceguera que le puso mi propio Dios y que está en la Biblia, Dios se lo incondió, ellos no lo van a ver, lo tienen de frente y no lo pueden ver. Vayan a mi mensaje en YouTube, el misterio de Mashia, te va a dar cuenta como Pablo explica el misterio de a lo suyo vino, no lo suyo, no lo recibieron. Todo eso tiene una explicación más profunda, donde Dios lo escondió, le produjo a Israel entenebrecimiento, quiere decir, le puso venda para que ustedes no vean a Mashia, para que yo trate con otro pueblo que no son ustedes a través de él. Esa es la respuesta número uno. Así que, esas ofensas de Yeshua están permitidas porque es Dios que le permitió el entenebrecimiento. Número dos, es que el Yeshua judío no se parece al Yeshua de la iglesia, porque es que el Yeshua de la iglesia es un tipo que quiere que él se le adore los domingos, que hay que adorarlo. El Yeshua de los domingos es italiano, como dice Jairo. Cuando tú miras a un Yeshua, que es el que nosotros creemos, el histórico judío, número uno, le preguntan, la pregunta número uno, y le preguntan sus discípulos, ¿y cuál es la respuesta que él dice a la pregunta principal? Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Ejah. O sea, el tipo recita, es básicamente el himno nacional judío. El Shema Israel. Número dos, y entrando el día de reposo, como era su costumbre, entró a la sinagoga y se levantó a leer. Adoraba los sábados, iba a la sinagoga. La gente le decía, Rabí, no era pastor que le decía. Entonces, este judío de la Biblia, número uno, le decían Rabí, no, no pastor. Número dos, entraba a la sinagoga, no iglesia. Número tres, los sábados, no los domingos. Número cuatro, Shema Israel. Número cinco, Pablo dice, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este, como dijo Jairo la otra vez en una entrevista, tenía un Dios y tenía un Padre. Ese es uno. Ahora, el otro es Dios, no quiere saber de los judíos, no quiere saber del sábado. ¿Te entiendes? El otro es otra cosa. Pero el judío está claro. Es decir, lo que pasa es que el judío, para mí, conociéndolo bien, se le ama más. Yo amo más a Jesú ahora que antes. Claro. Antes yo estaba ciego, yo peleaba con cualquiera. Qué malo de Jesús, le doy una apuñalada a una cosa. Él dice, amarás tu Dios con toda tu mente. El yo saber ahora, quién es Jesúa, ahora es que él tiene honor delante de mí. Vienen preguntas fuertes, picantes. Ay Dios mío, sabía yo. Pregunta, pregunta sobrenatural. Dentro de lo mismo que estamos hablando ahora. Dentro de ese contexto, ¿cómo entonces un maestro como usted, con todo lo que ha aprendido, asimila el dogma de la Trinidad? No es que yo no lo asimilo. Es una pregunta para mí. ¿Qué es lo que tú me estás hablando? ¿Cómo así? ¿Usted no cree en la Trinidad? Yo no creo en la Trinidad. Trinidad es un invento del concilio.